Piso que aquí habitaban los indios porque se me era muy humeada el techo. Es de este techo. ¡Ay, miren nomás! Canelita. Estas son de las cuevas que me encantan. ¡Ay! Miren. ¡Hombre, papá! Está bien bonita. Miren. Lo voy a llevar así. ¿Qué saben? Que me encantan las cuevitas. No, pero también venía aire. Ahí como se hace una bebecita. ¡Ay, miren! ¿Qué? Todo esto está... ¿Dónde salimos? ¿Por ahí? ¿Por acá? Pues sí, ¿no? Ok, salimos por este lado. A ver, vamos. ¿Más qué? ¿Sí cabe? Sí. Agachadito, pero sí. Pues espéreme, pues. Todo esto no sé, pero se mira. Ahí voy. Como que el agua lo talló. Mira. Miren, mamá. Miren, mamá. Miren, mamá. Miren, mamá. Miren que está, ¿eh? Y miren cómo se mira aquí, ¿verdad? Bueno, pues todo es oscuro, ¿verdad? Pero está muy bonito. A ver. Muy hermoso. Miren, papá. Fíjate bien. Si se fija cómo aquí también se dan las plantas en las puras piedras. Ahí, miren. Y bien verdecita que está, ¿eh? No, es que aquí con esto fresco. Miren, ¿esa es un puente o es una cuevita? Dicen que aquí donde hay este tipo de tierra es donde se acumula el oro. Ahí. Porque es como el clay, no sé cómo le llaman. El barro. El barro. Miren. Miren qué bonito está esta de aquí. Está bonita, ¿eh? Miren. ¿Se alcanza a ver de ahí? Todo está, pero... Es bonito todo este lugar. Vale la pena. Y aunque se nos hizo tarde. Está bien oscuro, pero... Mira, para acá. Mire. Oye, oye. Algo sale, algo sale. Pues es que ni encuentro el botón. A ver. No, ya se van acabando la lámpara. Mira. Estas piedras. Pá, ahí se la ha escuchado en el mismo lugar, ¿no? Sí. Es que allá se miraba como otra cueva, ¿no te fijaste? Sí. Pues lo bueno es que trae el palo, ¿eh? ¿De qué se rie, pá? Mira, más, patira. A ver. Más cuevas. Mire, nomás. Mire, y esa es tan grande, ¿no? Mira, ya, ya. Se cancha de ahí para allá. Mira. ¿Puedo subir? Pero estas cuevas no serán de animales. Pues quizás. O no quiten. Y de esas también. Y de esas también. Mira, se ve aquí las piedras, mira. Pero acuérdese que las más ruidosas son las más resbalosas. Habrá forma de mirar allá arriba. A ver. ¿Le quiere calar? Déjame yo voy primero. Dame un palo. Y canela todavía así, viendo para allá, ¿eh? Por si acaso. Pues tú, alu, sale para allá. Aquí, canela. Por si acaso hay una serpentina o algo. Mira nomás, mira. Está honda. ¿Qué traes, canela? Esa sigue. ¿Sí? Sí. ¿La del lado derecho? Izquierdo. ¿La del lado izquierdo? Se mete para allá, Beti. Oh, son puros para todos lados. Ven, canela. No puedes ir para allá. Aquí, quédate conmigo. Pues grábele. ¿Se cansa a meterse? Sí, pero me quitará la mochila por cualquier cosa. Puedo salir corriendo más fácil. Sí. Hombre. Se voy yo corriendo. Sí, hay chan... Ahí la voy a poner, ¿eh? Ok. Yo voy a seguir viendo acá. Nunca me imaginé que estas cuevas... No, hombre, hasta aquí se puede quedar uno, Beti. Sí. En estas cuevas. Está profunda. Ya sigue. No, eh. ¿Eh? Yo ya no le miro a usted, eh. Más o menos profunda está. Pues es que se ve que da vuelta. ¿Sí? Sí. Pero aquí necesito de meterme arrastrando. Y ahorita hay en la oscuridad. Hombre. ¿Dónde estás? Pues ya no me miro. Pues estoy acá abajo. A ver, le voy a... Más o más para este lado. Ok. No, hombre, da vuelta también. ¿Sí? Sí. Pero es que aquí necesito uno de meterse uno arrastrando para allá da vuelta. Oh, mal. Mira ahorita. Acá está otra. Mira. Déjame voy para allá, ¿eh? Da para diferentes lados esto. Mira ahorita. ¿Dónde te metes tú? Aquí está cayendo agua, pa. Sí. Es lo que vi. Es que escucho ruido y miro y es que sigue cayendo como que está agotando agua. Lagrimea el agua. Sí. Ahí, como por acá. Nomás que caen unas pocas chispas. Se voltó el celular. Te voy a dejar este palo aquí. Ok. Ahorita para que tú te metas a revisar. Aquí dijo en mi mochila. Esta es la mía. Y ahora, ¿cómo me bajo? Pues... Como me subí, vas a decir. No. 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 A ver. y vete fijando bien si escuchas un animal o algo ok esta bien resbalosa a ver como me apenguzco aquí más a la izquierda pisa más a la izquierda aquí mete el pie para adentro mételo más yo pensé que era algo bueno me refería a que pensé que era otra cosa aquí si lo voy a prender fuerte porque está bien oscuro miren yo pienso que aquí habitaban los indios porque se mira muy humeada el techo de este techo miren estas son de las cuevas que me encantan miren está bien bonita miren lo voy a llevar así que saben que me encantan las cuevitas no hombre miren apá miren nomás que chulada no esta también apá me encantó mucho ¿verdad que sí? es que esta haga de cuenta que para mí aquí es como adentro adentro pues le voy a dar haga de cuenta que aquí es como si fuera como les diré como como los juegos para los niños pero pues para mí son las cuevas miren nomás miren nomás que chulada ay ¿se metía ahí adentro? sí a la que está aquí enfrente un poco sí a ver vamos miren ay es que voy a ir alusando porque a ver es más les voy a volver la cámara para que vayan viendo en donde voy entrando así no le prendas tanto a la lámpara porque se no pues lo tengo en todo papá se metió aquí adentro en esta otra miren nomás qué chulada no y todavía sigue más no más que ya es menos oscuro pero si no le daría hasta por allá a lo mejor en otra ocasión vengo a esta miren en el mes y ahí hubo un un tramo metido pero me gustaría darle hasta por allá nomás que mi papá me dijo que no pero bueno pues la voy a mostrar un poco déjenme voltear la cámara miren qué chulada y da vuelta otra por acá pero no puedo seguirme dando miren miren qué chulada vámonos Betty que se oyen ruidos mande escucho ruidos ¿eh? escucho ruidos au me pegué estoy bien papá pero es que aquí hay muchas cuevitas de las que me gustan miren nomás me gustaría darle para allá mi papá miren mi papá ya no me está esperando pero miren qué chuladas les digo estas son las cuevitas que me encantan a mí ay nomás que tiene que ir uno agachado y arrastrándose híjole híjole siren nomás para que ustedes miren como está aquí un poco está bien oscuro aquí es que yo quería venir a mirar acá las cuevitas mi papá pues se metió yo también me quería meter no me quedo con las ganas pero ya le voy bajando para no más vámonos pues quiero seguir mirando pa no es que yo oigo ruidos aquí vámonos bueno pues es que está bien bonita por aquí le bajo ¿no? sí y quieres echar el palo para abajo ahí va lo voy a medio resbalar ahí está y aquí le doy la vuelta la apago no dale ya pues es que ahí voy pues ni miro dónde pongo el pie bueno no y luego aquí está resbaloso ahí está córrele vámonos vámonos ya pues es que ay ay vámonos venga tengo que irse oírme vámonos a ver dame ya venga chile chile tente a ti a ver no es tú 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 escucha de igual papá es que ya es bien tarde ya no se te olvida nada pues si no vas a salir con que se me olvidó la chamara no 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 dé tu palo mírame el palo por eso así me desfiendo más ay ya pues pues váyale para enfrente para que si si viene algo yo le corro para el otro lado espéreme espéreme hasta se me volteó el teléfono no hombre a ver ay a ver ahí voy ay híjoles aquí canela espéreme canela vámonos pues a ver apaga la lámpara a ver a ver ni se mira después ni se va a mirar nada a ver mire no ni se mira nada no más que las puras estrellas sí apá pero no se van a alcanzar a mirar aquí no bueno vamos a seguir oiga escucha otra vez ruido allá allá hay más más mira sí pero mejor venimos otro día espéreme espéreme tenga agárralo ay casi me resbalo ay se volvió el saludo este anda dando vueltas ya sí espéreme canela y hasta las piernas me duelen aquí no hasta la siento como teblando usted no espéreme es que se escuchaban ruidos gire ahí está otra también gire eso es donde entrena papeños casi no hombre acá se cierra el cañón todo vamos vamos gente vamos aquí aquí se siente más fresco no pa sí mira mire híjole esto es una chula está bien hermoso pa no es que no trajo la lámpara esa que usa lejos no si no le pudiera usar a ver ahí está mire no ahí más o menos mire 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 aquí se siente bien fresco mire ahí hay agua pa ahí mira abajo del este ahí vamos pues apenas la grimea mire vamos mejor para qué apago la luz para qué es lo que le iba a decir para qué la apaga ahora sí nos vamos a comer unos sándwiches unos sándwiches que acabamos de preparar miren eh Betty no más uno porque no no ahorita se va a preparar otro pero aquí unos sándwiches algo a lo de carrera y con un chilito a ver que aguanta más no le haces entra a lo mejor si me lo como a mi Dios te más grande pues tú estás más grande mire estás más sanasto a lo mejor si me lo como más rápido a lo mejor me hechido menos ay madre para que sepan buenos así no puede faltar un chilito a mordidas no sé ay mi Dios me da agua es que se va aquí estamos en la orilla de la carretera miren hizo agua ahí está tu botella mira acá y se ve que si no sudor a la subida párate acá para que te vean dale esos ojitos ahí como te chila ay no hombre también chiloso es la falta de costumbre ya te lo vas a acabar porque le di mordidas ya me arde la garganta pá échale agua para que se apague y te arde ay no hombre están picosones pero están bien buenos comenle la comida mamá nomás mamá le vas a toser a mi sanguice aquí volteate para allá miren muerde la capa que miren no está bien chiloso ay no la lengua al que me queda esto se me fue el jitomate la pura vida a lo mejor el jitomate me ayuda con esto con esto si que suda uno me dio más enchiloso eh quieres probar este no a darle que es mole de olla no hombre nada más porque nada más porque no estoy bien buenita si no mira a lo rojo se cala en la garganta no me arde nada hasta en la lengua en la que? la pan ni puedo hablar entonces que me va a dar dinero ay no no ya no no me lo veo bien grandote ya cábatelo para que miren que te lo acaba tengo hasta la la lengua me arde échate agua para que se apague si está ardiendo va a ser lumbra que traes en la lengua yo casi ni como chile pa ay no todavía me va a dar el minardo córrele para que le cortes al video ya que no sea tan largo ya me voy a acabar el agua eso es bueno ay no todavía estoy enchilada dale rápido no está bien picoso ya muérdele todo pues no me voy a regajar no todo de una vez espérame ya se me acabó el agua y ve te vas a convertir en dragón no pues ya ni tengo agua venime otra ahí está la otra ya cortale mejor ya cortale mejor yo me quedé agua no si me enchilo pero me aguanto yo pensé que había echado más chile si no 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 hasta los labios hasta los labios lo siento como grandote como si me los hice no los tengo grandes gratis aquí la lengua la lengua la tengo más anestesiada hola canala hola canala no van a creer que me comí un chile y le quiero mandar un saludo a Paula Ramírez y a Marisol Fernández muchísimas gracias por su apoyo las aprecio mucho bueno y de aquí nos vamos a despedir de ustedes esperamos que les haya gustado el video ponganles que les gustó compártanlo pongan sus comentarios y nos vemos en la próxima aventura y suscríbanse al canal también adiós adiós